y lo primero que me encuentro es que no les han pagado su fondo de ahorro un dinero que era de todos ustedes me llena de indignación por supuesto que me llena de indignación y la pregunta es por qué por qué a los policías siempre los dejan abajo a mi gobierno y a nuestro gobierno no será así muchachos y con justa razón tienen al pueblo abandonado que bueno y les doy las gracias al contador que está el día de hoy aquí con nosotros el excesorero y el oficial mayor gracias por estar aquí y dar la cara eso también necesita y es de reconocerse y yo ahora sí como presidente municipal les puedo preguntar directamente al tesorero qué fue lo que pasó contador porque a los directores sí se les paga y a los muchachos no cuando son de confianza los directores los directores podemos esperar ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? pues que no alcanzó para entregarse a todos y no fue exclusivamente a seguridad a quien no se le entregó fue también a empleados de confianza a los de confianza entonces no fue solamente ¿a los directores se les pagó? a los directores a la mayoría sí ¿a todos o a la mayoría? a la mayoría ¿y los muchachos saluden? creo que no es así así es sin dinero señor de soberano yo creo que es de nosotros con tantos esfuerzos los tuvimos ahorrando para nuestras familias para comprarles sus utilizando a los niños ahorita los pagan visitando y donde esté ese dinero lo que no se debe de tocar ese dinero de nosotros esa es una esa es una realidad perdón y perdón que lo hable así pero yo soy ahorita el responsable de estos muchachos y con justa razón estaban unos afuera de su casa en casa que es su casa de todos ustedes gracias pidiendo explicaciones yo no podía ni hablar con ellos porque no tenía la facultad hace unos minutos pero ahora sí les puedo decir ese dinero no se tenía que tocar ni el de ellos ni el de los funcionarios públicos ni el de los directores porque era un dinero del fondo de ahorros o me equivoco no totalmente de acuerdo presidente aquí aquí hay un puedo decir si en algún momento yo me vi en la necesidad o sea yo como representación de la administración me vi en la necesidad tenía que pagar la nómina y no tenía no había llegado el recurso para hacer ese pago lo podía lo tomé momentáneamente sin embargo al final no hubo la posibilidad de reintegrar eso yo estoy estoy consciente de que no fue lo adecuado pero era por evitar por evitar un mal mayor fue tratando de evitar un mal mayor no se han picado los ojos no, no, no le pidemos ahora una resolución y que vamos a hacer presidente definitivamente se cometió un error es un error que no se hizo con ninguna intención de haberlos afectado totalmente de acuerdo comentarles que aceptamos esa responsabilidad como administración presidente calculábamos hoy en día hoy 31 de agosto haber tenido la capacidad financiera para haberle respondido a todos sin embargo las cosas no salieron como esperábamos presidente esa es la realidad estamos aquí dando la cara diciéndole a usted a los compañeros elementos de seguridad pública hay un adeudo lo reconocemos y de dónde lo vamos a pagar presidente porque ese es un dinero que ya estaba de todos ellos mi pregunta es de dónde lo vamos a pagar si es de ellos yo no más pregunto una cosa obviamente esto es abuso de confianza porque es dinero de ellos o me equivoco de ninguna manera ¿qué procede? para financiar algunas otras para financiar fíjate lo que acabas de decir agarraron el dinero de ellos para financiar otras cosas no te puedo mentir presidente ahora aquí se trata de ser sinceros y hablar con la realidad ¿y qué vamos a hacer? ¿de dónde les voy a pagar su dinero que ya es de ellos? y que los utilizaron en otras cosas se utilizaron en el gasto del municipio pero es dinero de ellos ese dinero no se tenía que tocar tesorero yo no puedo no me pueden decir que se pagó otras cosas cuando ese dinero es de ellos se tenía que pagar a ellos no se tenía que pagar a los directores no se tenía que pagar en gasto corriente no se tenía que pagar otras cosas en meses pasados que no quiero entrar en temas ¿de dónde les voy a reponer su dinero? ¿a dónde fue a dónde fue del dinero del fondo de ahorro a dónde fue para al gasto del municipio entonces del mismo gasto del mismo gasto corriente por favor no nos quieran jugar el dedo en la boca o sea sacan el dinero de ellos para meterlo al gasto corriente ¿sí? y del gasto que viene ya etiquetado para otras cosas lo tengo que tomar para pagarles a ellos es lo que me quieren dar a entender no, no de lo que viene ya etiquetado entonces ¿de qué vienen? de las participaciones que no vienen etiquetadas que son para gasto pero ese dinero yo lo puedo destinar a inversión a obra pública entonces nos están diciendo a ver me están diciendo que yo destine dinero de inversión a pagar el dinero de mis amigos de los policías municipales que ustedes se gastaron en gasto corriente ¿así? esa es la propuesta ¿cuál es la otra? yo nomás pregunto me gustaría saber quién es el responsable porque nosotros y lo digo abiertamente y con el respaldo de seguridad pública vamos a empezar un proceso contra quien resulte responsable ¿sí? porque me decían ellos ahorita llegando que traen un documento ¿qué documento es también para saber? es una donde hago constar que se les adeuda a los elementos ¿qué mejor constar es si ese documento no vale no vale ¿usted se hace responsable de ese dinero? yo hago constar que se debe pues está hace constar las cuentas públicas ¿qué les puedo decir? una sola palabra perdón de algo que no cometí pero ahora que me toca estar al frente junto con los regidores y la síndico lo único que podemos decirles perdón y que nos pongamos a trabajar en beneficio de la gente yo estoy aquí desde el primer minuto dando la cara y yo les pido que nos la juguemos y que tengan confianza en mí yo no les voy a quedar mal yo soy hombre de palabra y me la voy a jugar con ustedes y por ustedes chavos ¿sí? gracias estamos con ustedes denme la oportunidad de llegar y ver las finanzas públicas su dinero no sé de dónde pero lo vamos a sacar así les deje de pagar a mis directores quienes les voy a pedir su comprensión durante un tiempo mientras nos ponemos pero su dinero lo van a tener gracias a usted se le dan las gracias porque está pidiendo perdón pero a aquellas personas no se lo merecen con todo respeto yo estoy para jugármelas gracias aquí estamos y les agradezco les agradezco que se la jueguen por la ciudad de la piedad michoacán a quienes nos debemos a esa gente y la gente se los agradece a ustedes a través de nosotros los regidores síndico y presidente ya la mayoría los conocemos ya saben que somos gente de trabajo y que venimos a trabajar a servir y no a servirnos de los ciudadanos pero vamos a demostrar y lo vamos a demostrar día con día trabajándole y partiendo perdón la madre por nuestra gente yo les pido que regresen a las calles a cuidar a la gente que mañana estemos ahí cuidando el evento de la toma de gobierno de nosotros de ustedes porque todos somos uno para mí no hay presidente municipal para mí es un servidor público que está igual o menor que ustedes mi respeto y mi admiración para ustedes pero sí les pido de la manera más atenta y humilde que vayamos a la calle a cuidar y a regresarle la confianza a la gente de la piedad tenganme confianza y en la semana a más tardar el miércoles nos juntamos con los dos turnos y vemos de dónde y cuándo les vamos a pagar pero su dinero no se ha perdido su dinero sea como sea lo vamos a rescatar y se los vamos a pagar para los útiles de sus hijos para que lleven alimento a su casa porque así como los directores y todos los funcionarios públicos que trabajan tienen derecho a llevarlo por supuesto que ustedes también lo tienen estamos de acuerdo a darle muchachos y mañana nos vemos que Dios los acompañe y a trabajar gracias a ustedes y a sus puestos que el trabajo apremia y las necesidades de la sociedad son muchas muchas gracias señor gracias y a pegarle chavos nos vamos a las calles tesorero el presidente Juan Manuel Estrada sabía de estas operaciones no esta decisión de tomar el dinero la tomó usted bien el tesorero ya no quiso responder ya no quiso dar más palabras ya ustedes observaron todo lo que sucedió en este evento está Alejandro Espinosa dando una entrevista vamos a escuchar policías municipales que salen día a día a jugársela por los habitantes de la piedad la verdad que como les decía ellos yo quería venir en otro tenor a darle las gracias por siempre servirnos por estar siempre con nosotros no se dieron las situaciones pero más ahora que nunca estoy comprometido con ellos de no fallarles de tener su dinero en los primeros días de este nuevo gobierno le dije que el miércoles nos habremos de sentar y habremos de ver de donde les vamos a dar su fondo de ahorro a los policías municipales porque nuestro agradecimiento y nuestro respaldo de toda la sociedad tiadense a estos policías que salen día y noche a cuidar nuestros nuestros hogares a cuidar nuestros niños a cuidar a nuestras familias nuestros bienes y vamos a estar con ellos en las buenas pero también en las malas y en las peores Presidente pediste a tus directores a los que les vas a nombrar hacer un sacrificio también lo vas a hacer igual con los miembros del cuerpo de división si es el caso que no tengamos recursos y que tengamos que priorizar se los propondré en su momento es momento de solidarizarnos con los policías con los trabajadores ¿sí? no le estamos diciendo pidiendo a los directores o a los cabildos que no les vamos a pagar simplemente tenemos que priorizar algunas actividades vamos a ver que nos que nos espera en estos días habrá que hacer el análisis de la cuenta que nos están entregando de los números que habramos de recibir y en su momento la comisión de entrega recepción habrá valer algunas situaciones propias Alejandro ¿sabes si se le debe más dinero a otros trabajadores o nada más a ellos? mencionan que también hay personas de confianza que les deben su fondo de ahorro ahorita lo mencionaba el tesorero no sé cuánto más o menos pueda oscilar se dicen números no me gustaría decir más o menos pero se habla más de dos millones de pesos de fondos de ahorro de diferentes trabajadores habla también hace un momento de que habría consecuencias por supuesto que sí nosotros como gobierno y lo mencionamos aquí con los policías municipales daremos seguimiento hasta las últimas consecuencias porque no se vale jugar con el bienestar y con el patrimonio de quienes salen día y noche a cuidar nuestros bienes aquí agradezco que ya están saliendo en este momento las patrullas a seguir trabajando a seguir vigilando a los piedadenses que es a los que nos debemos gracias vemos en este momento que el personal de seguridad pública las patrullas están iniciando ya el recorrido las guardias los recorridos que hacen habitualmente están siendo reanudados en este momento aquí en seguridad pública está el personal de este turno son aproximadamente 80, 90 elementos que están concentrados en este lugar y que en este momento reanudan las actividades tenemos que recordar que durante casi cuatro horas la piedad estuvo sin policías los policías se manifestaron exigieron sus derechos que eran precisamente el pago de sus ahorros y por ese lapso de tiempo estuvimos en cierta manera desprotegidos en este momento las patrullas salen nuevamente a las calles el personal policíaco se dispone a realizar las tareas habituales y pues es en una parte es una buena noticia la piedad tendrá en este momento nuevamente seguridad pero habrá que esperar habrá que esperar que nos rindan cuentas las personas que se van ¿qué hicieron con este dinero? ¿por qué lo tomaron? ¿dónde está esa transparencia? ¿dónde están esas finanzas sanas? ¿dónde está esa responsabilidad administrativa? ¿dónde están todos esos discursos? ¿dónde está el presidente municipal? ¿dónde está el ayuntamiento? ¿dónde están los regidores? ¿dónde está el síndico? no toda la responsabilidad fue del tesorero alguien tuvo que firmar firmar documentos dar autorizaciones para que ese dinero fuera tomado para otros fines así las cosas señores así las cosas en la piedad gracias por seguir gracias por estar con nosotros en la redacción en la piedad en la piedad en la piedad